Bueno, la verdad es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Aprendí mucho, muchísimo porque digamos que entra uno con unas habilidades que quiere a través de la experiencia y del conocimiento, pero con el MBA lo que hace uno es experimentarlas y retarlas con un grupo de personas que son totalmente diferentes a ti, en el sentido que pueden tener diferentes especialidades, pueden ser profesionales de diferentes ramos. Entonces te da la oportunidad de contrastar esas visiones y de ver realmente en lo que tú estás acertado y en lo que no. Eso es espectacular.